Y está parejo el partido, nadie sacó la ventaja y bueno, es un partido importante y tratando de pasar a cuartos finales que es el objetivo que vinimos a buscar. La hinchada nos juega, o sea, puede empujar al equipo, ayudar, pero si nosotros hacemos un buen partido y Boca lo sufre, la hinchada a veces juega en contra, o sea que eso es un tema relativo. Tenemos 90 minutos, 90 y... jueguele casi 100 minutos y es una opción que es válida y esperemos tratar de no llegar a los penales, pero si tenemos que llegar hay que afrontarlo. Y bueno, estuvimos practicando lógicamente y bueno, el partido se define por esa vía en el caso de que haya empate. Uno va a quedar afuera, pero esperemos que los 90 minutos los podamos resolver.